¿Sabías que en el Dominican Cigar Fest podrás vivir la experiencia de elaborar tu primer cigarro en nuestro Stand My First Cigar Experience y a la vez recibir tu certificado de participación? Recuerda, los días 3, 4 y 5 de junio tenemos una cita en Tamboril, Capital Mundial del Cigarro Santiago, Capital Mundial del Tabaco